Ay, 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 tú síguete moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así te está aquí donde te imas directo Y decirte hola, mami no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a toa pa' decirte hola, mami no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a toa pa' decirte Espérate que ahí no te me salgas Y más ahora que estamos en alta Hoy sí que vamos a coger la larga Deja el estrés y suelta a tu novio en banda Contigo siento que coroné Coroné Tómate, vamos pa' la pared Pa' la pared Que tú te ves bien, eh Tú te la vía y por ahí pasa mi tren Comané, mamacita, tú sabes que tú me encantas Desde que te di, me quiero jugar en la carta Comané, tengo, sé que tú no eres una santa Con ese movimiento hasta los manos se levantan Con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita Con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita Y yo te lo que tú da Con la chiquita, con la chiquita Con la chiquita, con la chiquita Y tú ven que bailar y decirte pa' bajita Vamos a toa Hola, mami no la bailes sola Hasta esperándola hoy Creo que es ahora Vámonos a toa Pa' decirte hola Mami no la bailes sola Hasta esperándola hoy Creo que es ahora Vámonos a toa Se nota que ella es una bandida Le gusta hacerlo todo a escondidas Si la dejo se mete pa' encima Media fría pero le cambio el clima Excitante y dura A lo que piensa hay que ponerle censura Le gusta mover la cintura Vivir libre y miñatadura Tan difícil fue impedirlo Llegaste a mí sin pedirlo Para todo lo que quiero es repetirlo No es tan fácil olvidarlo Algo sagrado y en tu olor Que causó en mi un inquietud En la oscuridad eres mi lú Oh, 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 oh Ay, 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 tu sigues moviendo En cualquier esquina Parece que estas en el centro Oh, 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 oh Ay, 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 tu me tienes sufriendo Si sigues así, te as além de ti más directo Y decirte hola, me vino a la baile sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a toa, pa' decirte hola Me vino a la baile sola, ando esperándola hoy Creo que es ahora, vámonos a toa La Z Y la L Fina como el rey